hola amigos les cuento que ya está muy cerca el en vivo martes primero de diciembre 8 30 en youtube y en facebook 8 30 pm amigos este en vivo va a ser auspiciado por muchas marcas por algunas marcas donde van a ver regalos van a ver sorpresas vamos a poder dialogar en ese vivo así que amigos pendientes pendientes a los estados chao buenas rutas y